La verdad que el equipo está muy contento. Obviamente ya en los últimos minutos les sufrimos un poquito, pero bueno, gracias a Dios se dio el resultado y ya hay que darle vuelta a la hoja para ir a Escorpiones a hacer otro partido bueno y sacar otros cuatro puntos de visita. Obviamente siempre meter goles es algo bonito, lo venía trabajando en la semana, por eso me esfuerzo toda la semana para cuando el día del partido poder ayudar a mis compañeros con un gol. Es una victoria que es agridulce, la verdad es que teníamos el partido ya ganando y todo, pero por errores de nosotros ahí nos terminan complicando, pero bueno, hay que trabajar eso la semana para que no vuelva a pasar. Sí, obviamente se viene un partido complicado y siempre los partidos de visita son complicados. Sabemos que Escorpiones viene jugando bien, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro, nosotros vamos a ir allá con la vaca y hacer un partido y poder sacar los cuatro puntos para ponernos de líderes.